Cuanto más creyamos Imagínense Imagínense los bichos pensando que es también joven Y mi papi hoy coica Porquitos acompañan Cuantos años tiene mi papi? Uno, dos, tres, como cinco tiene Y yo de cada lado Pero vos seguís siendo la consentida De quien? Y yo le dije a mi papi, papi no voy a tener otra niña Y vos Angie? Vos? Como sos de tu papi? La consentida de tu papi Si yo soy pero No No es que soy yo pero también Quieren mis otros dos hermanitas Pero quien la consentida? La del naranjo o vos? Yo? Vaya Angie vos Vos que pasaste una situación Así como hija parecida Que le puedes decir a Gilo? Que... Llorar No, 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 yo no quiero llorar hoy No, porque... Que vos sos boba No es boba Llorar Llorar tu vida porque mira mi papi No pudo estar bien con mi mamá Y mira El ya tiene su hogar Ajá No, porque... Una pareja Una pareja y... Y esta feliz El hija no... No necesita de mi mamá Va a ver el video de tu mamá Y tu mamá se va a tirar carcajadas Y se va a enojar La verdad mamá que no... Aunque usted se enoje Es la verdad Porque ustedes dos Por más que lo intentaron No pudieron entrar Y que tal y ella tiene otra versión Y te va a decir Ajá 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 Pero vos no vas a ver Lo que pasa de... Pero mira yo siento que... Los roces entre ellos Porque ellos apenas están... Tu mamá y tu papá apenas están en el proceso... Escuchame... Están en el proceso de separación... Y eso no creas que tarda un mes... Por ejemplo yo... Ajá Si... Si a mí no me hubieran mandado para acá para sabor... A mí me hubiera costado más ese proceso... Muchísimas más... A veces tarda años... Dos años... Tres años... Estar cerca... Exacto... Entonces cuesta... Cuesta... Y se vuelve hasta conflictivo... Dependiendo de las parejas y todo... Se vuelve hasta conflictivo pero... Y ellos se comunican porque... Pues si... No están las niñas pues... Por medio... Entonces si necesitas de tu mamá... Porque ella está cuidando a sus hijas también... Necesitas de... No... Él necesita de tu mamá... Vamos... Ay Angie... Estás tan mal... Fíjate... Qué mal eso... No... Ay... No... Es que... No... Ni... Mi cosas familiar a mí... Me... Ay... No... 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 me sacan algo familiar es que nadie te ha sacado nada mira escuchame a vos vos tu forma de ver las cosas es bien diferente bien diferente vos decís papá, digo mamá para que vea que mi papá ya no es de usted entonces esa es mala actitud tuya vos no sabes que tanto necesitas porque vos no estás allá y aparte de eso no tener la madurez como para que saber que si tu mamá no existiera y como se llama y Leo tuviera dos niñas que haría Leo con dos niñas si no estuviera tu mamá que la está por ahí cuidando a su manera pero la está cuidando entonces necesita todavía de tu mamá igual tu mamá necesita porque él es quien le da los alimentos a las niñas, entonces se necesitan mutuo y de eso se trata una separación de que al final lo que a mi no me gusta es que se pongan un opinar y no saben la vida que los dos tuvieron, no entiendo yo creo que ni hola vos la viste pero vos mirabas una cosa del lado de tu mamá mirabas la versión de tu papá pero al final los hijos ni tienen que meterse porque los adultos tienen que ver como arreglan sus cosas pero vos te vas de un lado nada más entonces ahí es donde vos pues sí te digo tal vez no es que yo yo sé por qué lado va la Angie también pero en estas situaciones no es como como así va de que sino que no pudieron vivir juntos y ya hasta ahí o sea te pregunté a vos te pregunté a vos porque vos ya tenés ya tenés 16 años y vos fuiste testigo del proceso que ellos vivieron entonces vos tenés que ver la cosa de parte de los dados yo te pregunté al final que opinas vos de como lo va a ver el hijo de Gilo al final porque vos pasaste por ese mismo proceso como hija ajá pero otra versión así como cuando yo ahorita estaba diciéndolo así como una vez pero yo luego conté como la versión del hijo entonces vos vaya Wendy vos tu versión de hija pues digamos que vos sos el hijo de Gilo y tenés ya 20 años es como caso de mi hijo porque igual mi mamá era como que una persona que me metía como cosa de mi locura mira tu papá me hacía esto entonces mi papá era como que él nunca me dijo mira esto tu mamá hacía esto entonces yo de pequeña hubo un tiempo que yo a mí mi papá me caía mal o sea yo no lo o sea a mí me va a estresar hablar con él entonces mi mamá siempre me metía porque él estaba como él tiene otro hijo entonces este vino ahí entonces y me decía que a mí ya no me iba a dar nada y que yo ya no iba a hacer de mí incluso el niño todavía entonces ella siempre me metía como eso o me decía mira que la mujer que tienen ya no te va a dejar este ya no va a dejar que te mande dinero mira entonces yo fui creciendo con eso que mi papá o sea ella no me iba a querer iba como a cortar la relación entonces llegó un punto donde yo fui creciendo y yo fui como entendiendo que mi mamá lo único que quería es que yo me alejara de mi papá y él ya no o tal vez puede haber sido lo que había terminado mal la relación que resentimiento cuando mi papá vino como que mi mamá como que mi mamá ellos dos como que volvieron a tener como una una conexión pero mi papá ya no sentía lo que hubiera entonces mi papá vino y él se sentó conmigo y me empezó a contar las cosas tal y como de así entonces yo ahí ese porque mi mamá me da una versión pero yo a mi mamá no le creía entonces porque hubo mentiroso entonces no la va a dar mentiroso no vaya o razón no te quedas en coincido a mi mentiroso ajá dale pues no vaya entonces mi papá siempre me como que él siempre ha tratado la manera de hacerme ver que no es lo que mi mamá me decía no todo era cierto porque mi papá me decía lo que él le hacía a ella y lo que ella le hacía a él o sea ni él ni él solo se como que él echaba la culpa a ella y él era el sano ajá entonces él siempre fue como que más honesto más sincero entonces yo siento que al principio va a ser difícil decirlo de que o sea no te va como que va a tomar como ella como que se va a hacer la dura que te va a decir mira yo no te va a pasar el niño pero al final ella va a entender que el niño siempre va a necesitar de vos o sea porque creo que todos a veces necesitamos el aviento de nuestro papá porque quería a mí decir si traigo tanto a mi papá vos también lloras cuando yo comencé a conocer a mi madrina ella me decía te socava ahora vamos a ver una experiencia de una hija que las cosas terminaron malísimo entre los padres vamos a ver qué dice usted sarca cómo ve usted usted la hija del sapo 20 años después y su papá de gilo guapa usted la hija de gilo no porque vos conoces a gilo y todo lo que él está diciendo o sea no vas a hablar de tu papá vas a hablar de gilo de gilo como papá o sea supongo que lo que gilo está diciendo es lo que vos quisiste haber tenido tu padre y no lo tuviste entonces no vas a el hijo de gilo no lo podía odiar supondría yo porque no está diciendo lo que tu papá dijo en un tiempo no entide o sea ahí es un caso muy diferente porque es el que incluso quiere estar con el hijo y por eso ha luchado tanto de que quiere seguir con la con la esposa por por estar con el niño y y o sea yo lo que te digo es que o sea si es perfecto a separarte de un hijo y te lo digo yo por experiencia y este vos como papá o sea sentís eso de que también ella no va a querer prestártelo por lo menos yo tengo ese consuelo de que lo tengo yo y nadie me lo va a quitar pero o sea vos sentís ese como miedo de que de que ella no te lo va a que quiere prestar pero como dice Cámbara al principio si va a ser así porque obviamente pueda que sí pueda que no puede porque no se sabe solo yo sabe nada ajá es como una en veremos pero si ella se pone en ese plan de que se molesta y no quiere que vea el niño va a ser al principio pero al final ella va a razonar y va a decir al final el daño se lo estoy haciendo al niño no se lo estoy haciendo a él ni a mí se lo estoy haciendo al niño y igual el niño ahorita está pequeño pero grande él va a entender lo que pasó y no te va a reprochar nada porque a lo que hemos escuchado somos buen padres para él no te va a reprochar nada es muy diferente a lo mío y si no le mandas el link de estos videos después y él va a ver 20 años después o 18 años después él va a saber tu forma de pensar no conozco el caso pues sí es como lo de la vez pero allá ya no están juntos está va pero es diferente no hay nada que ver es lo normal que los padres miran y que extrañan a los dos papás abandonar lo que ha querido no mi mamá cuando llegó allá no llegó feliz a los brazos porque mi papá tenía 15 años solo allá entonces hace poco a ver pues fue yo no lo entendía a mi papá obviamente 15 años solo ella obviamente iba a llegar entonces mi mamá como que él nomás llegara ella quería hacer a mi papá ella lo descubrió ah tenía otra pareja pero después se volvieron a juntar entonces mi mamá mi abuela mi tía empezó a hacer a mi papá a los hijos y todo la dejó a mi papá y acá a los papá que linda historia y la otra pobrecita